¡Suscríbete al canal! ¿Y el futuro para Tauro son Luna, Ascendente o Venus? A través de la taza del café. Tauro, lo primero que yo veo para ti es que la luz que tú necesitas, las soluciones que tú necesitas, las ideas que tú necesitas, las vas a estar encontrando dentro de ti. Habla de que pudieras estar un poco desilusionada, desilusionado con las situaciones que estás pasando por tu vida. De repente pues sientes que tu relación quizás no puede estar yendo muy bien o de repente pues tú sientes que pudieras estar teniendo algún tipo de percance que ha durado mucho o hasta situación legal. Bueno pues esto, pudieras estar encontrando la solución desde adentro de ti, por supuesto con ayuda de tus guías, con ayuda de Dios, con ayuda de los ángeles. Y es como que el mensaje que mis espíritus te quieren estar dando es que tú vas a encontrar la solución sin ayuda de ningún factor externo que no sea la iluminación que puedas estar recibiendo de Dios, de los ángeles, de tu ángel de la guarda, etc. Es como que sientes que de alguna manera u otra pues una persona te pudiera estar como ayudando, ok, pero la verdad es que esto lo vas a solucionar desde tu propio poder, desde tu propia intuición que evidentemente va a estar guiada por Dios, por los ángeles y por tu ángel de la guarda. Yo te veo un poco quizás apagada, apagado, quizás no has tenido pues muchas energías en estos días porque te sientes que estás un poco cansado, cansado de la vida o de la monotonía o de la situación que estés pasando. Vas a tener mucha suerte con el 33, con el 59 y el 80. Debes de tener demasiado cuidado con tu alimentación y con dolores de cabeza. Vamos a seguir pues adelante con la bola de cristal, te estoy viendo el 12, el 22 y el 62. Vas a tener un hecho curioso con una jirafa que la vas a estar viendo en redes sociales o la vas a estar viendo en una película o pues en persona. Aquí te veo el número 16, aquí te veo el número 92, aquí te veo el número 80. También te veo que vas a conocer una persona con la letra B de bueno. Bueno, vamos a seguir adelante con el abre caminos. Vamos a ver, yo abro todos tus caminos, yo abro la puerta de tu destino, yo abro lo que está bloqueado para que encuentres tu felicidad y tus deseos más anhelados. De hecho está, si es, ya es. Bueno, vamos a ver con los hijos consagrados que sale para ti. Bueno, lo primero que te está saliendo es la mariposa dorada. Vas a volar hacia la prosperidad, la moneda de parte de la cara que te habla de que vas a conocer a una persona que te puede estar abriendo los caminos. El flamingo dorado que te habla pues también de que pudieras estar encontrando buena suerte cuando veas un flamingo. Y también te habla de la estrella de la fama. Lo que sea que tú te dediques, habla de que pudieras estarte pues conectando con la fama o vas a estar siendo bastante reconocida o reconocido. Vamos a seguir adelante con el tarot renacentista. Bueno, yo siento que pudieras estar enfocándote mucho como con el tema de los hijos. Si tú no tienes hijos vas a pensar en tener uno. Y si tú pues ya tienes, te vas a estar como enfocando en su crianza, etc. Habla de que esto va a ser como si fuera un refugio para ti porque pues pudieras estarte sintiendo traicionada o traicionado. Ok, pudieras estar pues aparte pues de todo esto, quizás o sea sintiéndote muy, ¿cómo se puede estar diciendo esto? De repente como que no encajas o que de repente no sientes el apoyo que tú das hacia otras personas. Y esto puede estar siendo en tu relación o en cualquier otra relación. Habla de que si no tienes pareja, los ángeles te van a ayudar como si fuera pues a encontrar a tu pareja por mucho tiempo. Pero yo siento aparte pues de todo esto que si tu papá pues está vivo, pudiera estar pues pidiendo a los ángeles por ti. Pero si también pudiera estar fallecido, es como que pudiera estar haciendo lo mismo. Puede ser que tu relación esté pasando por tiempos de ataque espiritual o puede ser que una persona que quiso tenerte sexualmente o de la manera pues que sea esté muy resentido y esta persona te pudiera estar mandando energías negativas. Puede ser también que tú busques solamente la paz y la tranquilidad y gracias a eso pienses en mudarte o en darle la espalda a las personas que no te pudieran estar pues aportando paz. Si tú tienes un tema legal, este tema legal, se pudiera estar como si fuera pues un poco complicando precisamente por las personas que pudieras estar pues tú de repente como teniendo como en tu contra porque te pueden estar o sea mandando como bloqueos de caminos. Y gracias a eso tú vas a sentir que tu situación económica es como que pudiera estar un poco pues diferente, ok. Es como que no vas a poder encontrar como si fuera pues la salida a tu tema económico tan fácil. Eso no significa que no la vayas a encontrar pues por siempre, ok. Y eso simplemente recuérdate que un momento y recuérdate que los momentos son eso pues momentos, momentos malos, momentos buenos y dicen por ahí que eso es lo mejor que la vida tiene, ok. Y pues la vida puede estar o sea teniendo pues momentos que no son para siempre, ok. Sean positivos o negativos. Bueno mira, en el corte de tus cartas con la baraja española habla de que tú pudieras estar necesitando buscar una asesoría legal porque pues van a haber como muchas personas que pudieran estar hablando mal de ti o desacreditándote. Pero yo siento que tú te enteras de personas que lamentablemente también o sea van a tener como conflictos legales, ok. Puede ser que estos sean personas que pues en el pasado dependieron de ti o de repente pues te desacreditaron, etc. Aquí pues yo veo que también pudieras estar como si fueras pues envuelta o envuelto en unas energías muy fuertes que tú vas a sentir que van a ser muy difíciles de derrotar. Aquí pues yo veo aparte pues de todo esto que pudieras estar pues en una situación pues en la cual vas a estar como si fuera pues intentando también abrirte los caminos para que económicamente puedas estar surgiendo y saliendo adelante. Hay una mujer que está desacreditándote, hay una mujer que pudiera estar pues como si fuera volteando como a personas en contra tuya. Pero puede ser también que esa mujer haya tenido algo que ver con tu pareja o con tu expareja en un triángulo amoroso. Tú vas a conocer a una persona mayor del elemento de agua, cáncer, escorpión o piscis. Y esa persona te va a estar ofreciendo a ti como si fuera pues un negocio desde casa o te pudiera estar pues ofreciendo una relación. También pues hay una mujer que te trae prosperidad y abundancia, pero también pues al mismo tiempo pudieras estar pues teniendo una discusión con una persona mayor del elemento de tierra. Vamos a seguir adelante con el tarot egipcio. Vamos a ver para Tauro, 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 Sol, Luna, Ascendento, Venus en el corte de tus cartas. Habla de una fortuna que está a punto de llegar pues a tu vida. Yo siento que esto va a ser por medio de la lotería o de un dinero que tú estás esperando grande. Que puede ser pues por la, de repente pues lotería, ok. O de repente pues algún tipo de venta de una casa, ok. O algo pues como un préstamo también. Yo siento pues aparte pues de todo esto que hay una persona muy poderosa que se puede estar pues acercando a ti. También tienes que tener bastante cuidado si has tenido problemas con vecinos. Aunque no, aunque ya no estén pues en el vecindario. No importa, pudieran estarse la como si fuera pues ingeniando. Para de repente pues cobrarse lo que piensan que tú le debes. Aquí pues yo veo que vas a firmar un documento. Este documento te va a estar dejando dinero. Si tienes una relación vas a estar sintiendo que tu pareja pues no está siendo 100% sincera o sincero contigo. A ti te van a llegar unas noticias de algo que tiene que ver con dinero. Que pueden ser empresas que te quieran contratar. Si tú, ok, fuiste todo lo que vienes siendo pues empleado o solicitaste algún tipo de, qué sé yo, trabajo en algún tipo pues de empresa. Que aunque no te lo dieron en esos momentos. Pero te pudieran estar pues tomando en cuenta en estos momentos. Bueno, mira, yo en este corte de estas cartas con el tarot de Raider. Yo te veo que tú te puedes estar sintiendo traicionado, traicionado de una manera fuerte. Ok, y pues yo siento que pues esta persona que te pudo haber pues traicionado. Puede estar de repente siendo quizás tu pareja o alguien con quien tú termines con un pleito legal. O tienes un pleito legal, ok. Pero bueno, la situación es que también tú puedes estar dando lo mejor de ti. Y pues tú no sientas que tú recibas lo mismo. Y eso te puede pasar con tus hijos, con tu pareja, con tus amistades, etc. Bueno, mira, aquí pues yo veo aparte pues de todo esto que tú vas a saber de un tema legal. Y tú puedes estar incluso pues entre la espada y la pared. Porque no vas a saber qué pudieras estar pues haciendo con respecto a una situación. Que pudiera estar siendo de nuevo pues todo lo que viene siendo temas de pareja. Yo siento aparte pues de todo esto que tú vas a conocer una persona que te va a traer mucha felicidad a tu corazón. Y yo siento que esta persona ya pues de repente tú también le puedes estar conociendo. Esta persona se puede estar acercando a ti. Esta persona te puede estar diciendo deja todo lo que tienes para que puedas estar pues teniendo una relación, etc. Porque aquí te sale que una persona se va a estar interesando pues tanto en ti. Que tú pues ni vas a poder pues creer que esto es real. Aquí veo una persona que quiere tener una relación contigo en serio. Pero es como que está esperando de repente pues una señal. Vamos a seguir adelante con el tarot de las sombras. Vamos a ver. Para Tauro, Sol, Luna, Ascendente o Venus. Vamos a ver, por favor, devélenme el futuro para Tauro, Sol, Luna, Ascendente o Venus a través del tarot de las sombras. Aquí yo veo que te vas a liberar. Te puedes estar liberando de un trabajo que te hayan hecho. Pues ese trabajo que te pudieran estar pues haciendo pudiera estar siendo algo quizás de vudú. Ok, porque pues siento como que te sacan cosas del cuerpo. Aquí veo que tú te vas a estar liberando también de gente mala, tóxica. Aquí veo que tienes que poner música en tu casa, que las hadas te van a estar pues ayudando. Tienes que beber más agua, tienes que hidratarte mejor. Y aparte pues de todo esto pudieras estar como si fuera pues ganando una guerra espiritual y viendo prosperidad y abundancia. Te vas a sentir un poquito sola, solo y algo que tú habías estado esperando hace mucho tiempo va a pasar. Viene un antes y un después en tu vida con un tema de amistades, de conocidos. Pero al mismo tiempo este antes y un después pues viene con todo lo que viene siendo también pues dinero. Ok, porque es como si tú vayas a recibir pues algo que estaba pues esperándose. Ok, vamos a seguir adelante con el mensaje de los ángeles para ti, Tauro. Por favor, débelenme el mensaje de los ángeles para Tauro, soy un ascendente menos Ariel. Nuevas experiencias psíquicas y espirituales están cambiando tu percepción del mundo y de ti mismo. Permite que afloren tus dones espirituales y a través del estudio, la oración y la meditación. Rosetta, tienes el don de trabajar con gente joven y tu misión divina es ayudar a enseñar o criar niños. Bueno, ahora vas a hacer una pregunta a la moneda consagrada y la moneda te va a estar contestando si sí o si no. La respuesta es un no. Vamos entonces a seguir pues adelante con números de la suerte, colores de la suerte y piedra de la suerte. Color de la suerte va a estar siendo el rojo, los números de la suerte van a estar siendo el 34, el 43, el 26, el 61, el 16, el 51, 15, el 08, 80, el 40, 04, el 111, el 21, 12, 15, 51, 15, 51, 14, 41, 13, 31, 51, 15. Y el signo más compatible va a ser tu propio signo tauro, el menos compatible va a estar siendo escorpión y el día dorado va a estar siendo el día 5 que se lo vas a sumar al primer día que tú pues oigas esta lectura. La piedra de la suerte va a estar siendo la matiza. Gracias por quedarte hasta el final. Bye, bye.